La parábola de Stanley trata sobre la felicidad, pero también sobre la libertad, y si estamos en ello también sobre las dinámicas de los videojuegos, además del narrador, las decisiones y el lugar que ocupamos en el mundo. ¿Cómo así que un vídeo más para la parábola de Stanley? Llevamos tres vídeos de hora y media cada uno sobre la parábola de Stanley. ¿Todavía hay algo para decir? Sí, todavía queda mucho para decir. Así que para comenzar pensemos, ¿qué hace que un videojuego sea un buen videojuego? Esta vaina es muy subjetiva, ¿cierto? Trata sobre qué nos gustan los videojuegos, nos gustan los shooters, nos gusta los automóviles, nos gusta el fútbol, ¿qué nos gusta? Cierta manera es vivir a través de este videojuego, pero particularmente, como les digo, como es tan subjetivo, a mí me gustan los de decisiones. Los mundos abiertos, algunos otros no tan abiertos, que si tú tomas una decisión, esto te cambia el rumbo de la historia. Como Rayuela, de Julio Cortázar, ¿no? ¿Qué capítulo lees y así llegas a un lado distinto? Hay muchas obras que hacen esto. Piensen un poquito en la de Netflix, ¿cómo es que se llama? Bandersmatch, la película de The Black Mirror. Ahí uno puede escoger las opciones del personaje y puedes llegar a un montón de finales. A mí me encantan este tipo de cosas porque te hacen sentir al lector, al espectador, que tú eres un personaje principal, que eres el protagonista, que decides lo que pasa. Es más, me atrevería a decir que no solamente eres el protagonista, eres el narrador. Tú decides qué le pasa al personaje principal o cómo avanza la historia. Y hay algo sobre tener ese poder dentro de la narrativa, dentro de la narración, que me parece extremadamente bello. Ahora bien, ¿qué hace la parábola de Stanley? Si ya han visto alguno de los otros videos, pues de igual manera lo voy a volver a explicar. Si no lo han visto, pues después de este video pueden ir a verlo. ¿Qué pasa? Stanley es una persona, un asalariado, que está en su cubículo, en su oficina, y él siempre recibía las órdenes en el computador. Le decían, hunde tal botón, y él un día, y así se le iban todos los días de su vida. Pero un día no le llegan más órdenes, y él no sabe qué hacer. O sea, ¿qué haces cuando tu vida cambia de la nada, cierto? Entonces él se para y ahí entramos nosotros. Comenzamos a manejar a Stanley dentro de su oficina, no hay nada raro. Stanley normalmente no puede interactuar mucho con su entorno, lastimosamente, y de la nada comenzamos a escuchar al narrador. Este narrador nos dice como que, ah, bueno, Stanley fue a mirar, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban sus compañeros detrás de abajo? ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Cierto? Ese es el problema. Tú decides, y es ahí cuando entramos nosotros, si seguimos la voz del narrador o no la seguimos. Y esto es tan interesante porque, como les digo, nos hace sentir que somos los narradores, pero en realidad no tenemos el poder. En esta clase de juegos nunca tenemos el poder. ¿Por qué? Pónganse a pensarlo. ¿Cómo se crea esta clase de juegos? ¿Cómo se crea una historia para que el lector la vaya eligiendo? La persona que lo crea tiene que pensar absolutamente todos los finales. Tiene que pensar, si toma la izquierda va a pasar esto, si toma la derecha va a pasar esto, si dice que sí va a pasar esto, si dice que no va a pasar esto. A esto se le llama de cierta, lo he escuchado por ahí, árbol de decisiones, porque justamente cada decisión desencadena diferentes consecuencias, diferentes momentos, diferentes charlas, desencadena un montón de cosas. Entonces como que se va haciendo más delgado y llegas a diferentes finales, ¿cierto? Siguiendo la metáfora del árbol sería como que cada rama te lleva a un fruto distinto, que sería el final. Viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Entendemos qué hay detrás de la creación de una obra como esta. Está que el desarrollador, los guionistas, la persona que se pensó este juego, todo eso, se sentaron y dijeron ¿cuántos finales vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar en cada final? ¿A qué vamos a hacer referencia? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? etcétera, etcétera. La cosa es, investigando sobre el videojuego, pues el creador es bastante joven, lo cual es muy interesante también, como ¿qué haces después de crear esta clase de juego? ¿Para dónde coges? ¿Puedes hacer algo mejor que esto? Y yo sé que ustedes dirán como, ay, bueno, pues no es el Noel, ¿no? No es el mejor videojuego del mundo. Bueno, pues aquí comienza mi crítica. Yo no diría tampoco que es el mejor videojuego del mundo, pero sí diría que está en la lista de los mejores videojuegos del mundo. Yo he jugado varios juegos de decisiones, he visto la forma en la que son construidos, pero la parábola de Stanley es el primero en preguntarse sobre esto. El narrador, que sabe que nosotros somos personas que están jugando el juego, en varios momentos nos dice como, bueno, ¿y por qué me estás llevando la contraria? ¿Piensas que así vas a ganar el juego, que vas a perder el juego? ¿Qué estás haciendo? Nos están hablando nosotros. Los jugadores, jugadores, no al personaje, a los jugadores. Y también piensa como que, bueno, tú estás acostumbrado a que los videojuegos te pasen esto y esto, y entonces esperas que pase algo importante, pero te tengo noticias, aquí no va a pasar esto. Y eso nos descoloca. ¿Cómo así que no va a pasar lo que pasa en todos los demás videojuegos? Como ya he dicho en mis otros videos, cuando comencé a jugar este juego, me enamoré. O sea, fue un estrellón contra lo que los videojuegos podían hacer. Este personaje, Stanley, es prácticamente una tabula rasa. Él está vacío. No sabemos realmente quién es. Lo único que sabíamos era que seguía muy bien las órdenes. Y luego nosotros nos encargamos de mover a Stanley. No somos Stanley. Nos encargamos de moverlo a él. Y luego llega el narrador. El narrador es la presencia más fuerte dentro del juego, porque él es el que nos está diciendo constantemente qué hacer o qué no hacer, qué peleamos con él, qué no peleamos con él, etcétera. Ese, con él, ya tenemos dos personajes, ¿cierto? Stanley, el narrador. En uno de los finales conocemos a otro narrador, una narradora, porque tiene voz femenina. Y esta narradora para al narrador y dice como que no, 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 no. Yo estoy por encima de todo esto. Ven y te explico cómo se gana ese juego. ¿Y saben qué nos dice ella? La única forma de ganar este juego es no jugándolo. ¿Por qué? Porque si no lo juegas, nadie te va a decir qué tienes que hacer. Nadie ha pensado cada final y cada decisión que vas a tomar. Ahí sí serías libre. Pero si estás jugando, ya no eres libre. Cada decisión que tomes ha sido pensada, cada decisión ha sido creada por ellos. Entonces es como nosotros contra todo el videojuego. Por tanto, la única forma de ganar es no jugarlo, que me parece súper interesante. Tenemos entonces tres personajes hasta el momento. Hablando con un amigo muy querido, Iván, y Iván me decía, mira, no solamente es eso. El edificio también es un personaje. Y esto es súper interesante y creo que tiene toda la razón. Resulta que si uno reinicia varias veces el juego, muchas veces, en algún momento el edificio va cambiando su estructura. Esto está muy relacionado con el narrador, pero también con el edificio mismo. Entonces hay momentos donde abres la puerta del cubículo de Stanley y te encuentras con que todo el edificio está lleno de papeles. Y solamente porque quieren. En otro momento sales del cubículo y está lloviendo. En otro momento llaman y dicen que si quieres recoger unas cajas, y si dices que sí, cuando lo vuelves a reiniciar, el edificio está lleno de cajas. El edificio, de cierta manera, se va acomodando a tus decisiones. Como digo, esto está muy relacionado al narrador, pero también al edificio mismo. El edificio crea la historia que tú vas a jugar. Con eso tendríamos cuatro personajes. ¿Y cuál es el personaje final? Pues nosotros, la persona más importante, la única persona viviente dentro del juego. Y eso el narrador lo sabe. Hay un momento muy chistoso donde uno se mete en el armario, un armario que no tiene nada que ver con la narrativa, que no es tan importante. Y el narrador nos dice como que, oye, ¿por qué te metes allí? Allí no hay nada para ti. Y se va enojando y al final comienza a decirte, ya sé lo que pasa. La persona que estaba jugando este juego se murió y cayó encima del teclado y no se volvió a mover y por eso quedaste encerrado aquí. Porque nadie con una mente sana se metería a este closet a hacer nada. Y cuando te vuelves a mover, él dice como que, hola segundo narrador, qué bueno que quitaste el cadáver y te sentaste a jugar. Entonces, él está constantemente pensando, yo sé que no eres Stanley, que estás moviendo a Stanley, pero no importa. Sigamos con mi historia. Es la historia del narrador. Y entonces, a partir de todo esto, no somos libres. ¿Pero qué es la libertad, cierto? Tomar las decisiones. Todas las decisiones han sido pensadas en algún momento. No solamente dentro del juego, que a eso iba. En el juego, como ya habíamos mencionado, los diseñadores, el escritor, el guionista, todos pensaron como que si le hunde A va a pasar esto, si le hunde B va a pasar esto. Y entonces se pensaron absolutamente todo. ¿Qué pasa con nosotros? Lo mismo podemos hablar del ser humano. No somos libres totalmente en tanto que no hay nada que esté por encima de lo que todo el mundo ha hecho o ha decidido. O sea, digamos que hoy decides que vas a ser un caníbal. Hombre, ya hay caníbales. Por eso tenemos un nombre para eso. Entonces, de cierta manera, es como que no hay nada realmente nuevo. No hay una libertad absoluta. Y eso poniéndolo en términos de conceptos. Ahora vámonos a la sociedad. Tampoco somos libres. Somos de una nacionalidad. Estamos bajo una constitución. Bajo unos deberes y unos derechos. Entonces, si yo salgo y hiero a alguien, pues me meten a la cárcel. Me castigan. Hay diferentes tipos de castigo. Entonces, está la cárcel o está el manicomio. Entonces, como que igual no somos libres. Esto es muy chistoso porque dentro del juego pues lo vemos de otra manera. Pero si pensamos un poquito más allá, es como, ah, mira, no hay libertad. Ni en los juegos, ni en la realidad, ni en nada. No somos libres. Ese es uno de los temas fundamentales de la parábola de Stanley. Tienes que notarlo cuando lo juegas. Y si no lo notaste cuando lo jugaste o lo vas a jugar, pues ya sabes, no eres libre. Igual, mientras más lo juegas, más la sensación apabullante de no ser libre te va carcomiendo. Te vas dando cuenta como que estoy haciendo exactamente lo que él quiere porque realmente no hay otra opción. Ni siquiera cuando, por ejemplo, nos tiramos por una ventana y él dice como, ah, ¿creías que esto era un glitch? Pues no. Eso también lo pensamos para ti. ¿Tuvo que te crees tan inteligente? Pues no. Ese es uno de los temas primordiales. Ahora bien, el asunto de los videojuegos. En uno de los finales nos llevan a Minecraft. Nos dicen como que, ah, listo, ¿crees que este juego no es tan bueno? Entonces juguemos Minecraft. Y te dejan jugar un ratico Minecraft. Luego te dejan en Portal y tienes que jugar un ratico en Portal. ¿Qué significa todo esto? Pues está comparando. Él está diciendo como, ah, ¿te gustan más estos juegos donde no hay narrador y no hay nadie que te diga nada? ¿Qué está haciendo ahí? Está reflexionando sobre el juego mismo. Otro de los finales es el final del museo. ¿Qué pasa en el final del museo? Te dan un museo dentro del juego sobre la producción del juego y el desarrollo del juego. Te das cuenta, por ejemplo, que la habitación, el cubículo de Stanley cambió mucho entre más lo pensaban. Que tuvieron que pensarlo pues bastante para decidirse sobre qué caminos. ¿Cuál es el momento más importante? Uno que ustedes ya han visto en varios momentos durante este video. Las dos puertas. En las dos puertas está la primera decisión, normalmente la primera decisión. Hay otra decisión que la pueden ver en otros videos, que es la de cerrar la puerta apenas comienza el juego, que eso también te da otro final. Entonces ellos están reflexionando constantemente sobre los videojuegos. Y tú, por tanto, mientras estás ahí también tienes que pensar como que, bueno, ¿yo por qué estoy jugando esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo de Stanley dentro del juego. De alguna manera estás haciendo rol, pero también te estás dando cuenta de tu condición como ser humano. De que no eres libre, de cómo se componen los videojuegos y qué pasa entre un personaje y su narrador. Este es el aspecto literario más fuerte dentro del juego. La pelea entre el personaje y el narrador. Esa pelea es muy antigua. Este videojuego no es el primer que lo hace. Lo podemos encontrar en la literatura con narradores que conocemos como narradores no creíbles. Son los narradores que te cuentan una historia, pero que luego nos damos cuenta como que, oye, tú no estabas siendo sincero conmigo. Tú no me estabas diciendo toda la verdad. Piensen en la película Los Otros. En Los Otros, donde aparece Nicole Kidman, hay una familia que cree que hay fantasmas en su casa. Y luego nos dan un giro de tuerca. O en el sexto sentido. Si ya se la han visto, ya saben a qué me estoy refiriendo. La vaina es que llega un momento donde te dicen como, esto que creías que estaba bien, en realidad no es así. En realidad lo leíste mal, no te diste cuenta de lo que estaba pasando. Eso se basa en una... Entonces, de esta manera, hay un giro de tuerca, te das cuenta que no tenías la razón. Y en el juego pasa un poco esto porque dices como que este es un juego común y corriente. Hay un narrador donde yo tengo que hacer lo que el narrador me diga y así llego al final. Pues no. Pues tú puedes pelear. Pues tú tienes que darte cuenta que el narrador parece ser un narrador que no es omnisciente, no se la sabe toda. Entonces ese narrador que no es omnisciente, que parece un narrador personaje, pero como un tercero, te cuenta las cosas pero no hay que creerle totalmente. Llega un momento donde él te dice como, ah, mira, no eres libre, no eres feliz, vas a pasar el resto de tu vida hundiendo botones y es como que listo, está bien, pero yo puedo vencerte. Esa es otra de los chistes. No lo podemos vencer. La única forma de vencer el juego es no jugarlo, ya lo había mencionado, en el juego nos lo dicen, nos lo repiten por todos lados. Un último comentario sobre el juego y es que la felicidad es muy importante dentro del juego. No, para nosotros también es muy importante, pero dentro del juego la felicidad es muy importante porque el narrador constantemente te va a decir como que, oye, Stanley es feliz, eres feliz, Stanley es feliz, Stanley es feliz hundiendo botones, Stanley es feliz siendo un esclavo y ahí te hace empezar como que tú, 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 la persona que está viendo este video, la persona que está grabando este video, ¿sos feliz? Puedes ser feliz hundiendo botoncitos, jugando videojuegos, estando en el computador, haciendo lo que la gente espera de ti, pero ¿cómo nos salimos de eso? No hay forma. Entonces, como ven, el juego en realidad es una reflexión también sobre la vida propia y esto es lo que hace el arte. El arte te hace reflexionar por medio de metáforas, por medio de imágenes completamente diferentes sobre la vida misma y sobre lo que es ser humano y sobre lo que es ser feliz y todas estas vainas que hemos visto. Sin más, este espero que sea el empujón final para que descarguen el juego. Háganse ese favor a ustedes mismos o háganse ese mal a ustedes mismos porque en realidad pues el juego hay un antes y un después del juego. Pueden observarlo, yo lo pasé todo intentando llegar a todos los finales, pero la verdad personalmente les recomiendo descarguenlo, jueguenlo ustedes, vivan la experiencia de la parábola de Stanley y luego me cuentan qué se sintió. Si pudieron ver esos aspectos que les estoy mencionando, si en realidad no lo vieron por ningún lado, si les cambió la vida o si no les cambió la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.